Bueno, pues una de las ideas que se me ocurrió con todas las propuestas que me han llegado de bandas emergentes es platicar con el programador de Hobos Café y decirle oye, ¿por qué no hacemos unas tardeadas con bandas emergentes? Y me dijo, va. Y hicimos una, la primera, con una banda con la que ya llevo un rato trabajando, Antics. Me gusta muchísimo la propuesta de Antics, ya he hablado de ellos, ya les he presentado algo, pero hubo una que me gustó porque yo estaba buscando otra banda para que tocaron ahí con Antics y una me mandó con su manager. Y dije, güey, tienes 20 seguidores, no voy a hablar con tu manager, güey. Yo hablo con la banda directamente. Y resulta que me escribió otro chavo, este chavo sí era un poquito más sencillo, menos pretencioso de manager, todas esas mamadas. Y me mandó su propuesta y dije, güey, suena bien. Pero casi, casi a ciegas. A ciegas dije, le tengo confianza de esta banda. Y dicho y hecho, quedé muy gratamente sorprendido. Nada más había escuchado dos rolas de la banda. Pero con esas dos rolas me bastó para darme una idea de lo que era la banda. Hoy los vimos en concierto, neta. Me gustó muchísimo su propuesta. Están muy bien amarrados. Les tienen algunas pequeñas fallas en el escenario. Se nota que van empezando. Pero me gusta mucho su onda, onda los búnkers, los Beatles, donde todos cantan. Se me hace eso excelente. Las rolas tienen muy buenas melodías. No hay huecos armónicos. Me gustó muchísimo lo que hace esta banda que les voy a presentar. Prófugos. Y acuérdense de algo. El rock siempre tiene que ser en vivo para poder disfrutar al máximo. Estos son prófugos, sin managers, sin esas cosas. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. El rock siempre tiene que ser en vivo para disfrutar al máximo. Recuerda los fríos Viviendo con el tiempo Y las luces Gracias por ver el video Gracias por ver el video